Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, no disparo, no disparo, no disparo. Nos acercamos al punto de reunión. Acabemos con esto. Me entrego, me entrego, me entrego. Ya estuvo, ya. Ya no dispares, no dispares. Ya, ya, ya está, ya, ya me entrego. ¿Cuántas veces les tengo que decir, solo soy químico? Está bien, lo entiendo. El cártel te dijo que si te arrestaban le contaras a la policía que eras un empleado de una fábrica de bebidas energéticas y tarde o temprano alguien vendría a pagar la fianza, ¿correcto? Permíteme que te aclare la situación. No soy policía. Nadie va a venir a pagar la fianza. No tienes más que dos opciones. O nos entregas la fórmula, o te vas a quedar sin dedos. Eres listo. ¿Qué eliges? ¡Gracias! ¡Viva la revolución!